Buenas tardes, el club estaba con poca matrícula de chico y bueno, por suerte estamos remontando día a día, se anotaron muchos chicos y estamos con una matrícula alrededor de los 70 chicos en todas sus categorías, tanto masculino como femenino Bueno, ¿cuáles son los objetivos, digamos, Santiago, que tiene con el básquet para este año? Sí, en principio los torneos juveniles de Bonaerense que es por ahora la única competencia que tenemos y después, bueno, mediante que vaya pasando el tiempo, jugar a algún amistoso y hay algún proyecto con Ameguino para armar una liga de inferiores pero todavía está medio, está adelanto todavía eso Por el momento, el único objetivo que tenemos es el torneo juvenil Como vos decías, bueno, torneo juvenil es que el club atlético ha traído medallas ¿Cómo ves el nivel, digamos, después de tantos años y que Juan Pablo también nos comentaba de la poca matrícula que tenía el club atlético? Sí, la verdad que había... se cayó bastante lo que por ahí fue en otro momento pero bueno, tenemos la ilusión de levantarlo de vuelta nosotros con los pibes, todos juntos, ¿no? Bueno, aparte de, bueno, lo que vos decías de armar con Ameguino una liga torneos juveniles, así que bueno ¿Qué días y horarios se están dando acá en el club atlético? Y hasta que empezó, tenemos de lunes a viernes y empezamos, estamos acá, por lo menos los martes Sí, de las 5 y media estamos acá con Juan Pablo o cualquiera que llegue después de las diferentes categorías van teniendo su horario Arrancamos de 5 y media a 9 y media de la noche ¿Algo para que llegue a Juan Pablo? No, bueno, sería lindo que otra vez que deje al Baje Villea que fue uno de los deportes medalleros acá de la ciudad del partido que siempre se destacó por su actuación en los bunarense y traer medalla de oro y tantas otras más así que sería bueno que otra vez suba lo que era la... lo que era, digamos, el Baje acá en Villea que era muy conocido en todos lados ¿Villea está lejos de conquistar nuevamente el medallero o lo ves cercano? No, no, puede ser cercano Bueno, si seguimos con la motivación de los chicos y como se van aumentando día a día tenemos esperanza que vamos a hacer un buen trabajo Bueno, muchísimas gracias No, por favor